El periodo de poda termina el 30 de agosto, estamos ya en la etapa final de lo que es el periodo de poda. Los permisos se siguen otorgando de acuerdo a lo que es el departamento que corresponda para hacer la inspección y obtener el resultado si se autoriza o no la práctica que se solicita. ¿Cuántos permisos han otorgado a lo largo de este periodo de poda? Más de 200 permisos seguro. En cuanto a lo que son las denuncias, ¿han habido muchas denuncias? Sí, el número que siempre yo publico es el 430, 50, 57, al que cualquier vecino que encuentre alguna práctica que está fuera de lo autorizado, que se realizó por algún vecino en particular, puede hacer la denuncia de manera anónima para que se pueda efectuar seguro algún acta de infracción o algo que pueda respaldar esa mala práctica con alguna sanción. Vemos también que han habido varias. ¿Más o menos hay algún número de cuántas denuncias han habido de, por decirlo de alguna manera, mal cortar un árbol? Sí, denuncias un montón, ya sea de la manera, por el número que les mencionaba recién, o sino también por denuncias a lo mejor por algún conocido o alguien que manda fotos o videos de lo que se ha realizado y se ha acudido al lugar. ¿De qué manera se penaliza a esta persona que ha cometido esta infracción? La penalización se hace mediante un acta de infracción en el que se determina que la práctica que se observa en el lugar no es la apropiada ni mucho menos la autorizada, porque muchas veces se confunde que una vez sacado el permiso están, digamos, libres de hacer alguna práctica que no está comprendida en el permiso. Por ejemplo, el desmoche, podas abusivas, talas, ¿sí? Que a lo mejor no tenían autorización o tenían alguna autorización de poda, pero se excedieron con la práctica en cuanto a la eliminación más del 25% de la copa. En cuanto al pedido de permiso, ¿cómo se puede pedir? Se acercan al tercer piso, acá en la Secretaría de Ambiente, se solicita lo que es el permiso, con la documentación, fotocopia del DNI, una fotocopia de boleta de renta o de impuesto, en este caso municipal, para solicitar lo que es la poda o la erradicación. Ese expediente pasa al área de fiscalización, los inspectores determinan en este caso qué práctica es la que se autoriza o que se deniega, porque muchas veces no está justificado lo que se solicita, y luego se puede comunicar el vecino para ver en qué estado está ese expediente o realmente venir directamente para retirar el permiso o ver el estado del expediente. ¿Se conoce cuál es el número de denuncias que se han hecho en este periodo? 40 seguro, de manera del call center en manera oficial y con las otras también, o sea, por eso te digo que siempre a lo mejor alguien se acerca y viene de manera personal a hacer, digamos, el reclamo denunciando esta situación. Gracias. Gracias.